El chiquillo en el suelo de la cantina Y el chiquillo en el suelo de la plaga Por todas las caminas en el solito El gallo es pesada Y la pata se te va El gallo es pesada Y la pata se te va La reina, la reina, la reina, la reina La reina, la reina, la reina ¡Arriba, vamos! ¡Salté, salté, 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 salté! ¡Eh, oh, eh, oh! ¡Eh, oh, eh, oh, ah! ¡Cómo están, tienden! ¡Uy, uy! Oye, oye, oye ¡Párate, párate! Vamos a hacer una cosita La cosa es que él baila Pero con una confusión Las palabras mágicas son ¡Báilame, pico, baila! ¡Báilame, pico, baila! ¡Fuerte! ¡Báilame, pico, baila! ¡Báilame, pico, baila! ¡Báilame, pico, baila! La vuelta, 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 la ¡Un aplauso para Pedro y Luis! ¡Arriba los palmos! ¡Opa! ¡El burrito Sotacrón! ¡Como dice! ¡Eh! 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 Tu gallo se bajó felizmente, y una pata que dejara la natura Tu gallo era muy inteligente, y a la pata que andaba con la luna Tu gallo se despachó felizmente, y a la pata que andaba con la luna Tu religión es el que me la paga, con toda la guerrida que le he visto y se queda El que me la pata que andaba con la luna Tu gallo se despachó felizmente, y la pata que andaba con la luna Tu guau! ¡Arriba el palmos! ¡Arriba el palmas! ¡Arriba! 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 ¡Mira la gente rica! ¡Ojo acá! ¡Oye! Les vamos a enseñar un pasito Este es un paso que aprendimos cuando fuimos a Isla de Pascua y se llama el Uca Chaca Todo el mundo mirándose allá hacia el curro, hacia el gol porque este tiene la biografía y dice, mira ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Uca Chaca! ¡Uca Chaca! ¡Uca Chaca! ¡Ok! ¡Se la vieron! Los hombres de Chana del Andorque ¡Ale los pibarachos! ¡Ojo! ¡Mira! ¡Ay ay ay! ¡Uca Chaca! ¡Uca Chaca! 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 ¡Y arriba las palmas! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡El grito, el grito! ¡Y arriba, arriba! ¡Arriba las maritas! ¡Y una pañacera! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡¿Cómo dice? Yo tengo un burro socarón que me aleja un barco Yo tengo un burro socarón que me aleja un barco Y dice, bolita, 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 bolita a y a ¡Upa, chaca! ¡Upa, chaca! ¡Upa, chaca! ¡Los ducas de sur! ¡Que arriba las patas! ¡Pan las patas! ¡Pan las patas! ¡Pan las patas! ¡Se ría! ¡Los hombres! ¡Pan las patas! ¡Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta! Música Para los hombres muy pobres, son mujeres que suban al escenario, rápido, una, dos, rápido, rápido, una, dos, rápido, ¿dónde están? No las veo, uno, son mujeres rápidas al escenario, ahí viene una, ay mamacita, ay mamacita, ay mamacita, ay hombre Otra mujer al escenario, ay mamacita, te presento a Pepe, ay mamacita, ¿de qué hora, cómo estás? ¿Cómo lo quieres? Rigo, sáquate la guitarra Vamos a hacerle un coca chaca personalizado Hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante Hacia adelante, 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 ¡Gracias, mi amor! ¡El amigo! ¡Alecí, tío! ¡Túicas de torre, como a tomar! Y seguimos recorriendo, ¡no lo sigues! ¡Fu, fu, 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 fu! ¡Gracias, amigos, buenas noches! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, manco, gracias! ¡A la próxima! ¡Alecí, tío, muchachos! ¡Muchas gracias! ¡Mañana, excepción, gracias! ¡Mañana, Cuba, la gan! ¡Mañana, que son las 14 horas, acuérdense! ¡Pim, pum, baby football, ya que ve! ¡A descansar, que Dios me los bendiga!